Amigos, los saludamos con mucho gusto en esta noche. Aquí tenemos al amigo Guadalupe, un cazador reconocido en la región de China, Nuevo León. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Gustavo. Gracias por permitir esta invitación para que nos cuente de estos ejemplares que mucha gente cree que es fácil matar las grandes piezas. No, 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 nada de eso, nada de eso. Fácil no está para matarlos. Se ocupa mucho tiempo, mucha dedicación para ver tumbar a un animal de estos, ¿verdad? Este, no está fácil. ¿Cuánto tiempo se llevó usted para cazar, por ejemplo, este venado? Usted nomás fue a la brecha, se sentó y le pasó y lo mató. No, 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 no. Tuvo días, días ahí pegado. Miraba a unos muy buenos, ¿verdad? Este, pero nunca me animé a tirar, ¿verdad? Porque yo vi que había buena genética ahí. Y pues tengo muchos años de cazador, ¿verdad? O sea, uno cuenta luego luego si hay buenos animales ahí o no, ¿verdad? Por la forma de la huella, del rosadero. Una es la forma de la huella. Y muchas veces al ver el animal, ¿verdad? Te das cuenta también, ¿verdad? Ahí, este, y tuve yendo varias veces ahí a ese rancho que me invitaron ahí y me tocó la suerte de matar ese venado. Muy buen venado, un venado arriba de tres metros. Arriba de tres metros. Sí, sí, sí. Que no es fácil cazar un venado tres metros. No, no, no. Hoy en día. No es nada. Ahorita entre más, más se batalla más. ¿Y usted cuando le invitaban, le echaban maicito para que se remarran mansitos? No, 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 en ese tiempo no, maicito, no, 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 ahorita. ¿No había ese todavía? No, 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 ahorita, no, ahorita, este, ya está muy avanzada ahorita lo que es la cacería. Me hago, permítame. Voy a poner el sombrero, tengo el sombrero. ¿A dónde le? Ahí, ¿cómo nos vemos? Ahora, si estamos iguales. ¿El sombrero a los viejos? Este, no, no, pues más antes, este, pues era, la cacería era muy, muy diferente ahora. Este. Ya la tecnología lo hace más fácil, ¿crees tú? Sí, 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 ahorita sí, verdad, para mi punto de vista sí, porque, pues, este, ahorita, sin ofender a nadie, verdad, este, pues, hay ahorita muchos cazadores nuevos, verdad, que, que, pues, es más, más fácil, hombre, más fácil ahorita en la cacería, porque, este, ya ahorita con cámaras ponen un comedero, verdad, y, y la gente iba a checar, verdad, qué, 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 qué está tomando, qué fotos salieron ahí, verdad, a qué horas, este, tira el maíz ahí la gente y, pues, ya los tienen ya como tipos anchos. Ya los hace más fácil. Ya ahorita, este, si tú pasas con el mueble por un rancho, verdad, este, pues, ya te salen los animales detrás de la troca muchas veces, verdad, este, pues, así no es hora, verdad, es la cacería de hora, verdad, este, y, y, pues, luego nos salen las venadas a comer, verdad, y ya se sienta cualquier, ahorita ya cualquiera mata un venado, verdad, y ahorita se puede decir que los venados los tienen o los tenemos mansitos ya en todas partes por el maíz, más antes no, más antes no había nada, yo tengo 51 años ahorita de vida y se puede decir que tengo, este, 40 años de cazador, vamos a suponer, tengo de 11 años empecé yo, de 11 años, de 11 años empecé yo la cacería y más antes, este, aquellos friazos que hacían, oye, y uno de chamaco, yo a mí ya murió el tío, a mí me enseñó un tío, este, que, mi tío Fernando, hermano, mamá, él fue el que me enseñó, este, él te decía, fíjate la huella, sí, 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 entonces yo le, yo le aprendí mucho a él, ok, a él le aprendí mucho y todo lo que sé, se lo agradezco a él, él ya murió, verdad, desgraciadamente, este, pero él fue mi maestro, fue mi profesor, en cuestión de los venados, en cuestión de la cacería, en cuestión de los venados, oye Lupío, con tanta experiencia que tú tienes, es un mito urbano el que el venado grande lo cazas a mediodía en punto, ¿es cierto o es un mito? Mira, el venado grande lo puedes matar muchas veces a cualquier hora, si tú le sabes ahorita tantito que a la hueá, a la campeada, muchas veces vas y te lo pescas dormido, echado, pero es cuestión de conocimiento, este, y andar campeando en el monte, verdad, porque ahorita muchas veces la gente pues no se mete al monte, porque pues le es miedo de una víbora, y más antes uno no le tenía miedo a nada, tibas y tibas, no le tenían miedo a nada, pues estaba en un impuesto creado entre el monte, creado entre el monte, ¿no? No, 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 señor, no te andabas quejando, este, y muchas veces pasaba friazos, pasaba porque, pues así no lo vivió uno, verdad, este, y desgraciadamente pues, este, pues aquí andábamos todavía dando lata y la chingada, pero... Estos venados, por ejemplo, ¿te acuerdas en la hora en que los mataste? En la mañana, una tarde, mediodía. Mira, este lo maté empezando, era un año nuevo, este lo maté, este, este... ¿En enero, en mes de enero? Eh... Si empezando un año nuevo, se acabó, era un año el día primero, ese, ese, ese venado lo maté, verdad, me invitaron acá para la de Aldama, un, un, un primo mío, Ok. Este, hijo del que me enseñó a mí, eh, eh, el, el primo ese, este, y me invitó a un rancho, y me tocó el bambazo, verdad, que me salió y, y, y lo maté, verdad. Pero si recuerdas, fue una mañana, fue una mañana, fue una mañanita, todavía no salía el sol, órale. Y, este, me recuerdo yo que, porque si le... ¿Ya estaba medio delgado? O, pero el venado este, mira, lo maté, andaba en una pasta, andaba en una pasta, el venado. Ok. Este, y, y el, el primo mío que ya tenía tiempo de haberlo visto ahí, y, y ese día amaneció un hortazo frío, y yo le comenté, y él ya me había comentado que había visto un venado muy grande ahí. Ok. Y me echó el envite ese día, y yo le dije, porque fue y me levantó oscuro la mañana a mí, a la casa, y me dijo él, y yo le, dijo, vamos a los venados, vos vamos, este, y yo por, él fue porque yo le prestaba una carabina, verdad. Ok. Entonces, pues, pues, ya le agarré la palabra, y yo le comenté, le dije, oye, le dije, no han matado el venado, no, no se ha oído, platicas, que alguien han matado el venado grande que, el venado grande que me dijiste, es que me han visto, y él me contestó que no, dijo, no se ha oído nada, verdad, y yo, pues, yo ya no le dije, lo volví a ver, dije, no, hombre, le dije, ahorita con suerte, con este nortazo, le dije, nos lo vamos a traer, vas a ver, oye, pues, entrando a la puerta del rancho, cuando, en una faldita de una loma, nos veamos pasados, y de arriba la troca, porque lo maté de arriba la troca. Ok. Sí. Está muy bueno el venado. Ese venado. Entonces, él me dice, ya cuando entramos adentro del rancho, le digo yo, mira, le dije, el venadón, y dice, él está grande. Dije, sí, hombre, y yo le metí lentes, y le dije, sí, le dije, está grande. Dije, tiene unas 11, 12 puntas. Digo, pues, si le vas a tirar, dijo, que caiga ahí. Sí, hombre, le dije, cómo no. No, me bajé de la troca, y del cofre de la troca, le tiré al venado. Ahí, al tiro, ahí cayó, le tiré. ¿A cuánta distancia? Oye, pues, no te quiero echar mentira, pero sí tenía fácil arriba y 300 metros. Estás como el amigo de mi compadre, Juan Garza, Mario Cavazos. Todos los venados los mata a 300 metros. No, 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 bueno, pero es que ahí, en este que andaba yo, sí hay testigos. Ah, güey. Sí hay testigos. Necesitamos ver a Mario, a ver si es cierto, porque todos los venados. ¿Con qué calibre? Con 240 y 240. Siempre has tirado con los 40. Todos estos venados que yo he matado, y no son los más grandes. Estos venados son, pues, son venados, está muy bueno, porque todos brincan ahí de 3 metros, estos venados. De 3 metros. Pero todos los ha matado con 1,2,43. Y yo, desde lo que yo empecé a tirar, casi fue 2,43, este, y yo sigo 2,43. Sí, muy efectiva. Mucha gente no le gusta porque los habían tirado. O mucha gente dice que es coyotera, que es jabalinera, que, que, que... Bueno, es que esa arma, cuando la hicieron en Estados Unidos, era para el coyote, es 1,43. No, 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 no. El 270 la hicieron para el venado. Entonces, pues, es coyotera. Pero cuando la persona es buena para tirar, es muy efectiva. Ahí vamos a entrar a otro, ¿verdad? Mira, este, tú puedes tener el calibre. Yo no estoy en contra de nadie, ¿verdad? De los calibres, ¿verdad? Este, yo me siento muy, muy bien, muy seguro con ese calibre, porque... Este, pues, toda mi vida he tirado, ¿verdad? Sí. Con 2,43 y ha matado venadones, que ha matado. Este, y... Y cuando le pegas mal a un venado, este, se te va con un 270, con un 300, con un 7 milímetros. Ahí no cuenta el calibre. ¿Por qué? Porque le pegaste mal. Pégale bien. Y los mejores venados, yo, los ha matado con un 22 man. Qué gole. ¿Quién te para? Con un 22 man, no los ha matado. Los mejores venados, no estos. Otros más grandes. Unos que tenía yo, no más que muchas veces, los regalé. Ok. Me pidieron unos venados ahí que tenía yo y no me pude rajar. Está muy bien. Con esas personas, ¿verdad? Este, pero... ¿Con un 22 man, mira abierta o con lente? Mira abierta. ¿Quién te para? Mira abierta. Porque más antes nosotros, cuando yo empecé, era mira abierta. Era mira abierta. Era mira abierta. Y mucha gente se usaba con la 30-30 también. Mira abierta. Yo, más antes, ya también, este, cuando uno empezó, pues, no tenías carabinas, te las dejaban emprestadas al tío o algo ahí, yo se las agarraba. Bueno, sí, bueno, al monte, este, a ver qué mataban. Este, pero, pues, era mira abierta. Era mira abierta, sí, no había lentes. No había lentes. No, 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 ahorita la tecnología ya está muy cambiada, ya cambió mucho el cazador. El cazador, oye, oye, y bueno, y aquí el venado que tiene, ¿qué? Dos, cuatro, diez picos. ¿También lo cazaste en la mañana o fue en la tarde? Ese lo maté como sobre las tres de la tarde. Tres de la tarde. Estaba norteando. Y estaba el tiempo como ahorita. Estaba el norte y la plumajita. Y la plumita. Sí. Sí, sí salen, porque dicen, cuando está lloviendo no sale el venado. No, 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 no. Los venados en tiempo, cuando andan ellos la corrida, ellos andan todo el día. Ok. Es que no sale su uno. ¿Por qué? Porque vas y mojas la carabina, que vas y te mojas tú. Te mojas en tu techo. Este, el venado hizo su corrida. Los venados, los venaditos nacen siempre en las mismas fechas. En las fechas a mediados del año. Mayo, junio, julio. Ya del 15 y 6 de junio ya empiezan a dejar las venadas. Exactamente. Este, pero, los venados salen porque salen. Ellos traen su corrida y ellos van a salir. No lo va para nadie. No lo va para nadie. Si tú no los viste, fue porque a lo mejor no estabas en ese ratito, pero los venados hicieron su corrida. Y si tú ya los tienes muy chiviados, muy trillados, los venados hacen la corrida adentro del monte. No pisan las brechas. No pisan. Esos venados grandes no están fáciles para matarlos. Yo, los venados más grandes que han matado, los maté entre el monte campeando. En el monte. Estos venados grandes no te salen a las brechas. Ahora, a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque pues les tiran maíz y esto y lo otro. Los hacen a fuerza más bien que salgan por causa del maíz. Ahorita, cualquiera puede matar a un venado. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchas pastas. Los dueños de los ranchos hacen pastas, hacen labores, hacen brechas. Más antes no había brechas, no había. Había una que otra brecha de pemes que te hallabas. Ahí te exponían. Los matabas en el monte campeando. En los llanitos los matabas en cierto claro. Oye, y estos venados, ¿qué edad le calculas que tenga ese venado cuando lo casaste? Pues ese venado fácil, fácil, mira, yo no sé, pero tenía arriba de siete años. De siete años. Sí, porque ya los dientes ya estaban melones, ya de cuenta ya, ya me hizo los dientes, ya casi ya. Ya le faltaba poco. A lo mejor ese venado en su tiempo era más, tenía mejor en cornamenta. Mejor en cornamenta. Pero ese venado. Ya no iba a dar más. Era un becer ese venado. Y ese venado yo le di el tiro atrásito de la paleta, en la punta, o sea, en la punta de las paletas, le quebró el hueso. Ahí se desplomó. Ahí quedó. Sí. ¿Aquel venado se mira más joven? Ese venado tendría como algunos cinco años y medio, más o menos. Y este, ahí andaba sobre este, sobre seis y medio, por ahí, cinco y medio, por ahí. Ahorita necesitamos seis años y medio, cuatro años y medio, porque como ahorita se andan, andan en, ¿cómo te diré? Cuando nacen, ese tienen el año. Exacto, el año. Sí, ahorita no, ahorita tienen que tres y medio, que cuatro y medio, porque ahorita es cuando se andan la corrida de ellos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y cuál estaba más pesado de los tres? No, este. ¿Este? Sí. Este, este venado. Fue para el lado de Aldamas y este aquí fue al lado de China. Sí. Venados muy buenos, muy, muy, pues son venados presentables, ¿verdad? Y muchas veces, este, este, muchas veces la gente dice, no, pues a mí me dicen aquí, Lupío, ¿verdad? No, Lupío, ya lleva quince que tanto. Son mentiras. Son mentiras. Muchas veces a lo mejor le tienen envidia a uno, yo no sé, ¿verdad? Por mi respeto. Pero de estos venados, de cualquiera de estos, ellos no saben cuántos venados no dejé pasar yo, ¿pa qué? Para esperar el grande. Para no hacer ruido, porque si tú te pones a tirar el primero que te sale, ellos están adentro, están oyendo, no salen a las brechas. No salen. Ellos piensan que porque los tengo colgados, los tengo, ah, porque mira, no, estos venados ocupan paciencia. Paciencia, eso. Y no ese ruido. Ahora la gente, no, que sale un jabalí que le tira, que le sale un coyote, que le, ¿pa qué andas haciendo ruido si no andas en los jabalíes ni los coyotes, andas en los venados? ¿Quién te pasa, exacto? Sí, pero no lo saben. Ah, sí. Tú traes buena escuela. No, 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 a lo mejor no traigo muy buena escuela, pero pues hay lentilijo un poquito. Sí, sí, pues te vas haciendo, entre más vivas en el monte, creces en conocimiento dentro del monte, y eso te hace más hábil para cazar grandes personas. Fíjate, ahorita, pues estamos en plena temporada, tengo 51 años yo ya, hace cuatro o seis meses perdí la vista de un ojo. Ok. Y no me quita ser cazador, y yo ya registré el primer venado. Ya registré un venado muy bueno de nueve puntas. Bendito Dios. Un buen venado. Ya lo registré, ¿verdad? Este, un venado grande también, el venado grande, el venado. Va a competir en los primeros cinco. Ay, va a andar a lo mejor, sí, sí, va a andar, ahí, ¿verdad? Otro, otro dato tú, Lupio. A ver. Tocante a la venada que se extendió, el año pasado creo que dieron 18 días a cazar a principio de temporada. Ahora parece que los tendieron todo como el venado. Ah, sí, ahora sí, sí, le dieron todo el tiempo como el venado. Oye, pues, pues digo yo que muchas veces, pues yo, chiste, matar una venada no amenace a mí. Ok. No amenace, ¿verdad? A mí me puedes dar, no sé, permiso matar una venada, pero pues uno anda buscando el cuerno, anda buscando. Es la emoción de uno, la del venadero, ¿verdad? La cordelamenta grande. Sí, sí, este, la de venada, pues, ¿qué, qué, qué, no te llaman, pues no compites con nada, ¿en qué puedes competir? Que nomás que con tomate se voy chile, nunca hizo cosas de esas, porque, este, pues no, 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 no me llaman. No, no te llama la atención matar una venada, aunque se te pare aquí en orilla. No, 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 y son las mamancitas, son las más, son las más soncitas, ¿verdad? Y ahora, ahora, pasa a otro tema, que ya la venada después de enero, la venada ya está cargada. ¿Muchas? Si las vas a matar a finales de temporada, pues la venada ya está, ya está preñada. Sí, 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 como ahorita, ahorita, pues sí, ¿verdad? Están matando a la venada y la cría que lleva adentro. Sí, pues ya vas a matar a lo mejor dos, tres animales al matar uno, ¿verdad? Porque, pues, casi la mayoría siempre traen cuates. Sí. Casi la mayoría siempre traen cuates. Después del segundo parto traen cuates. Este, y, y muchas veces está las venadas, las triponas que nacen primero, este, que se crían sencillas, ¿verdad? Se va más grandecita. Y este año la corren los venados. También las corren los venados. A los seis meses, siete meses. Sí, el animal nace y se alborota como la mamá, ¿verdad? De cuentas, busca el venado y la carga el venado, ¿verdad? Este, pero, pues, no, pues ahora ya hay reglas de que, pues, que hay que matar venados, que porque hay muchas. Ok. ¿Verdad? Pero, pues, pues, no, 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 son cosas de arriba, ¿verdad? Cosas que no. Pero, bueno, pues, cada quien. Cada quien, sí, cada quien, este, cada quien puede matar o, si quiere, en su rancho, ¿verdad? Sí. A lo mejor en tu rancho hay muchas y dices tú, yo voy a matar dos o tres. No, sí. Pero a aquel hombre le falta y, pues, aquel no mata y, pues. Aquel tiene 20 hectáreas y andan cinco venadas, pues, no. Pues, sí, 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 ¿verdad? Pero, este. Es cosa de cada quien. Sí, sí hay muchos animales es porque muchas veces, este, pues, los hemos cuidado. Sí. Hemos cuidado los animales, ¿verdad? Muchas veces respetar la venada, ¿verdad? Y hay mucho a la vez porque, pues, se ha cuidado. Se ha cuidado y respetar el venado joven, dejarlo crecer. Sí. Dejarlo crecer porque eso hace más emocionante la cacería para futuros años. Sí. Porque vas a ver presas, mira como estas. Sí. Presas grandes. Entonces, pues, ojalá y la gente sigamos cuidando esta región. Esta región para siempre tener buenos trofeos. Buenos ejemplares. Buenos ejemplares. Y otro dato muy importante. El marrano alzado es un problema con el marrano. Oye, pues. ¿Qué vamos a hacer con el marrano? El marrano es un plagonón para toda la gente. Dijo mi tío Goyo, estamos infectados sobre los marranos. Los marranos, oye, pues, digo yo que se debe de ver, pues, yo creo que hay todo el año de cacería de marrano. Pero nadie los mata. Porque, pues, muchas veces a lo mejor. En tu rancho, por ejemplo, en tu rancho como el compañero. Sí. Tienes 200 hectáreas. Ok. ¿Cuántos marranos crees tú que te van a dejar ahí en tu rancho en el año? No, es plaga. Bueno. ¿Y cuántos mataste ese año? No. Dos, tres, cuatro. Ahora, los marranos son nocturnos. Casi no los ves en el día. La única en matarlos es con jaulas, pescalos y hilos y milanos. ¿Por qué? En Estados Unidos hay una plaga. Ya no hayan que hacerlos. No se los acaba ni de arriba, ni con el helicóptero. Hay una sobrepoblación de un millón seiscientos. Sobrepoblación de marranos, nomás en el sur de Texas. ¿Ves? Ya no hayan que hacer. Es una plaga para los ganaderos, para los rancheros. Es una cosa triste. Yo he visto labores. Ya no tarda aquí. No, no. Yo he visto labores aquí. Labores. Que ya queriendo gilotear muchas veces ese lote. En una noche te hacen un placetón y se acaban el cuadro. En tres, cuatro noches se acabaron la labor. Y si es sorbo, lo mismo. Te tumban la caña, se paran derecho y tumban la caña. Y la acuestan y ahí se la comen. Ahí se la comen los marranos. Y no es uno. No, no, no. Es plaga. Y los marranos hayan de seis, siete para arriba. No, vamos a ver un poquito. No, del primer parto. A lo mejor de seis, siete y no hayan que doce, trece y se habrá Dios. Son de catorce, doce marranos. Mucho, mucho. Y todo se logra. Ah, sí. Y tienes tú en la casa y a veces se logra. No tienen, no tienen un depredador, el marranos más que nosotros. Pero si no hacemos nada, pues quién, ¿cuándo te lo sacabas? No. Ahora, pones un comedero para el maíz. No se arrima el venado. Ah, no, porque se apodera de los comederos. De los comederos. Ahí están echados todos. Pues si, los jabalines. A mí me ha tocado verlos. Y mucha gente tiene que ver eso. O de tira maíz. Ahí duermen. Se hacen las pelotas unas arriba de otras. Ahí duermen. Esperanzados a que tiren maíz. Sí. Ahí están. No son mentiras. No se mueven. Ahí se queda. No, no, no. Pues ahí está la comida. Ahí está la comida. Día y noche. Sí. Gordísimos. Májate. Busqué. Es una plaga que. Sí. Que si no hacen algo aquí, pues los dueños de ranchos. Como hacer una epidemia que también manda dentro de las casas, no falta mucho. No, no, pues si aquí andan ya aquí, ya no habría la casa, aquí andan ya no habría las colonias. Así es. Pues bueno, dices que tienes venados más grandes. Pues sí tengo venados ahí. La próxima que volvemos a venir, los traemos para mostrarlos y para que nos cuentes tus historias. Y los venados grandes, 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 ya no los tengo. Ok. Sí los tenía, nomás que pues desgraciadamente me decísse de ellos. No, pero estos están. Ah, no, 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 son venados muy presentables, son muy buenos, ¿verdad? Y no fueron fácil casarlos. No fueron, fue nada fácil, nada fácil. Como te repito y todos matados con el 243. Ese otro venado que acabo de registrar lo maté con el 243 y le tiré y ahí cayó. El asunto es esto, es saber, no me la estoy recargando que yo soy mejor que tú, que soy mejor que el otro. Nomás el asunto es saber dónde es pegarle. El que sabe dominar un animal, el sabe dónde pegarle, está, como te digo, con un 22 más, uno los mata. No más que todo a su, a su, a su instancia, ¿verdad? No vas a, no vas a, a... Un amigo mío le tiró un venado a las 8.13, 8.13 de la mañana. Y era la duda de la tarde, todavía me andaba buscando. ¿Por qué nada más pegado el tiro? Y le hablé, no, no le pegué. Yo te voy a decir algo. Ese, ese señor que a mí, tío mío, que a mí me enseñó, ese señor, este... Él se, él, me daba lo mismo, me darle, pegarle un venado donde le pegara. Si una mano le quebraba, pobrecito. El venado ese entre el monte lo íbamos a buscar. Él no ocupaba perros, él no ocupaba nada. El señor ese es mi respeto. Y entre el triazo de los venados, para sacar la hueá. Y aquí va, y aquí va, y aquí va, y aquí va, y aquí de vuelta, y aquí mira, 20, y quítale el aire, y 20 por aquí, allá vamos. Y arrancaba el venado, el venado nos sentía. ¿Se siente? Y nos le iban los cortitos, 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 hasta que el animal en tres patas se cansa. Sí. Y ya después lo alcanzas, primero oíse el ruido, donde se arrancó el animal. Y luego después, lo alcanzas a ver, y luego lo vas viendo, y así no de eso, hasta que los tumbaban, pero no le pegaban, o sea, que no lo mataban, el venado. Ahí se fue la escuela, que yo la viví, yo la viví, no me la contaron. No son pláticas, no son vivencias. Son vivencias que uno, uno lo vivió. Entonces, este, pues, el asunto es de que, y muchas veces la gente, dice, no hombre, que los pibos se metió allá, y que los pibos acá, y que los pibos, son mentiras, ahorita no te metes en ninguna parte, porque donde quiera hay cámaras. Sí. Yo, si tú me invitas, yo voy. Si aquel hombre me invita, yo voy, si aquel me invita, yo voy, ¿verdad? Si hay tiempo y maneras, va uno, ¿verdad? Ahorita no te puedes meter en ninguna parte, ¿por qué? Porque hay cámaras donde quiera, y para salir, donde quiera estar el retratado, cosas de esas, y para evitar problemas, mejor no. Así es. Nomás que dicen, Lupio, ese venadón que registró, lo mató en mi rancho, se metió en un rancho así, así, y se metió, y no digas eso. Mejor dime, oye, pues lo mataste aquí conmigo o algo, y te doy chance de meter un venado o algo, ¿verdad? Pero se ponen a hablar, a hablar de uno, en lugar de hablar, arrímatele, a ver qué maña le enseñas, del monte, de la cacería, no le eches tierra a esa gente. Así es. Este, pero bueno, pues tú nunca, tú nunca ocupaste perros para seguir un venado oído. No, casi, casi la mayoría no, pero que muchas veces había perros, porque si había perros, a veces, pues mucho mejor, porque ya el perro si iba de chiva derecho sobre el animal, ¿verdad? Iban y lo armaban, y ya no más llegas, y lo matas. Sí, 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 sí. ¿Caminabas menos? Caminabas menos, porque te ahorrabas todo el vuelterío, de que aquí vaya acá, vaya allá, vaya espinado, y muchas veces los aventabas serios, pues a lo mejor ya muy tarde, y andabas en la noche con un foco, buscándolo, y con el perro no, pues el perro se va derecho. Se va derechito. Sí, pero es muy bueno, muy bueno. Sí, 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 es, pero la cacería es muy bonita. Este, y nunca acabas de aprender, en el monte nunca acabas de aprender. Todos los días aprendes. Todos los días ves cosas nuevas, este, ves cosas que muchas veces no vistes, o ves animales que una cosa esto, una cosa al otro, y yo maté muchos menores también peleándose. Ok. Peleándose, cosas que yo. Pero no estaban todavía trenzados. No, 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 para qué te voy a echar mentiras. Pero sí peleándose. Sí peleándose. Y los maté entre el monte. Ok. Que yo ya, este, andaba con un primo mío, este, con otro primo hermano del que me invitó a matar ese, que maté ese venado. Y estaban los sentados en una brecha ya muy tarde. Oye, pues te la voy a platicar, a lo mejor ni me la vas a creer, ¿verdad? Pero, es cosa real, mi vida. Este, ya era muy tarde, y yo para adentro, para entre el monte, yo oía cuacazos, que se estaban peleando los venados. ¿Te acuerdas cómo estaba el tiempo ese día? Era un día soleado. No había, no había nada. Estaba muy silenciito, era un día soleado. Este. ¿Qué era el mes de noviembre o diciembre? No, no, ya se puede decir que era en enero, porque los venados ya, sí, eran los primeros de enero. Y ya estaban, ya, delgado los venados. Este, y, y yo oía que, que, yo oía cuacazos, para entre el monte, lejos. Y entonces yo me enderecé, y, y estábamos sentados. Y más antes, te voy a decir una cosa, ahorita, te vas a, a la brecha, oye, mijo, échame el banquito, échame el tres pies, y échame, eh, un lonche, que esto, que, más antes, no había lonche, no había banquito, no había tres pies, te ibas nomás con la pura carabina enganchada, y traía, a ver qué traías, qué comer, para ver lo que ibas a comer. Yo, ole. Es cierto, eso. Entonces, en esa ocasión, que yo oía yo, este, los venados, peleándose, este, y, y le dije yo, oye, le dije, le dije, yo oigo, yo oigo que se están peleando los venados. Y dijo, pero ya es muy tarde. Le dije, esos venados, le dije, no, van a salir para acá. No, pues, estaban bien enganchados. Y si estaban peleando los venados, y en eso, y yo los dejoía lejos, estaban unos sebanos lejos, así, no para allá, y oía el, dije, están por aquí o se van, y le dije yo al primo, le dije, déjame voy, le dije. Entonces, Guadalupe, nos quedamos que el venado venía. Sí, este, el venado venía, yo oía un ronquidito, un ronquidito, ¿verdad? Este, del venado, ¿verdad? Y yo me paré, ¿verdad?, para ver, y yo vi el venado, pero lo vi en un clarito, el venado. Pero, ¿el venado venía a grifo o venía el cecido? Venía, él venía enojado y agitado, porque él se andaba peleando. Ok. Y el ronquidito que traeba él, después me di cuenta yo cómo estaba, porque, este, el asunto es de que, de que, de que cuando yo lo miré, el venado, yo le tiro, ¿verdad? Porque, este me queda viendo, ¿verdad?, el venado, y yo le tiré, y yo le tiré por aquí, sí, ¿verdad?, aquí sobre el, sobre el tronco, el pescuezo, y la paleta, ¿verdad?, porque el venado estaba de punta. Entonces, le, le tiro, ¿verdad?, y el venado arranca, arrancó el venado, y se oye el ruidazo, ¿verdad?, se oye el ruidazo, donde, donde el venado arrancó, entonces, y no, yo, oía yo, ¿cuácasos? ¿Todavía siguen otros peleando? No, 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 hace cuentas que yo le tiro, ¿verdad?, el venado, donde yo lo veo, ¿verdad?, en un clarito entre el monte, yo le tiro, ¿verdad?, y yo lo vi que estaba muy bueno, el venado, ¿verdad?, entonces el venado arranca, va, y se va, llevándose ojos de víbora y amargosos, y la chica, y el ruidazo, y se juega, ¿verdad?, y se acabó el ruido, entonces yo me fui despacio, y yo empecé a oír cuácasos, y cuácasos, y cuácasos, y me fui al pasito, dije yo, pues, donde entra el tiro, está muy chingada, dije yo, pues, nada, no le pegué bien, ¿verdad?, pues, tiros incómodos entre el monte y enramajado, y entonces me fui, y entonces yo, yo, yo miraba un venado, era parado, por detrás de un chaparro, lo miraba yo, pero yo miraba yo que, que él cornava como para abajo, era para, para la tierra, pero yo ya cuácasos, y yo vi ese, que yo, ese venado que yo miraba, yo vi que estaba bien bueno, ese venado, venado, adulto, el que estaba peleando para abajo, el que estaba peleando para abajo, yo no más, yo no más miraba un venado, pues, dije yo, este la va a llevar, le tiré, ese atrasito la paleta, no, brincó así, nadie se fue, y se le miraba la mancha roja, donde iba atrás del código, y cayó, la sorpresa mía, fue, de que yo me fui a, ahí al ruidazo que traía él, era el caldo, el otro, yo no lo vi, cuando venía el ronquillo, iban apareados los venados, iban apareados los venados, entre el monte, yo lo, yo vi uno, el otro, yo no lo vi, no más que cuando yo le tiro, cuando yo le tiré al venado, este, a cuántas, como que entrego, vea, a ver si ya le gané a este, él arrancó, arranca, y el venado, o sea, él pensaba que le había ganado, vea, al otro, se le pegó, a echarle cuacazos, vea, y el otro iba de muerte, cayó el venado, y el otro le cayó arriba, echándole cuacazos, echándole cuacazos, en ese ratito, el otro no vio el tiro, no vio nada, maté a los dos en ese rato, pero venados adultos, venados buenos, venados adultos, es una experiencia que yo la viví, que yo, que yo, este, que no me la cuentan, que yo, que yo viví, yo lo viví, venados muy buenos, uno de nueve puntas y uno de diez, pero venados ya adultos, pescuezones, ya grandes, de cinco años y medio, sí, venados ya pescuezones, venados adultos, este, pero muy buenos, muy buenos animales, y me imagino que así tienes, tienes historias buenísimas, no, 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 a mí me puedes estar ahí día y noche, y hacemos un libro, oye, porque mira, vamos a hacer una cosa, tienes muchos temas muy buenos, muchos tips muy, muy importantes para la gente que va a empezar a cazar, a ver si la próxima vez venemos con más tiempo, para que nos ayudes y nos platiques de tus enseñanzas, tus historias, algo para despedirnos, con qué vivencia te quedas de todos los venados que has matado, que digas tú, este fue, batalla más, fue el venado que me costó más cazarlo, de todos los que has matado, pues las experiencias buenas, buenas, y las mejores las pasé con el tío, con el tío, pero el venado que tú cazaste, este es lo mejor, es que lo que pasa que, el tío, las mejores experiencias las viví con él, ok, porque, pues, ser fue el maestro mío, muy buenas experiencias, gracias a Dios que le aprendí mucho a él, este, y como te digo y te repito, este, los, los cazadores y antes, este, no usaban los otros tres pies, todo era a pulso, es muy diferente, a pulso, y más antes, eso cuesta más, más antes, este, ahora que sentías, y que esto, más antes yo, yo tengo, yo me arreglé, de que ando derecho, derecho, en lo que es de la cacería, vamos a decir que es del 2000 para acá, ok, pero yo cazador, hace 22 años, yo cazador ha sido toda la vida, verdad, pero lo que tengo yo de arreglado, yo que yo ando con, con mis cintillas, y con un cazador profesional, ¿desde que andamos arreglados? Sí, del 2000 para acá, un decir, ok, verdad, pero yo tengo un cazador, vamos a decir, de 40 años, pero, más antes, yo oía cazadores que venían, de Monterrey, de Monterrey, dicen que la zona, que aquí andamos en la zona 4, que en la zona 5, yo creo que estas eran las zonas esas, porque ellos traían, y más antes, pues yo no miraba que cintillas, más andaban en la zona, y yo ya contraía el traslado, y eran cazadores, ahora no, ahora que hubo más que cintillas, es muy diferente, pero bueno, pues todo, todo se hace bien, como quieran. Hoy en la actualidad, tú, mi compadre Juan, hoy en la actualidad, aquí hay 12 mil, 12 mil tres ranchos registrados para cazar, y aquí en Nuevo León. Hay muchas, hay muchas áreas buenas, y si seguimos cuidando, pues vamos a cazar estos ejemplares muy bonitos. Dejando crecer los chicos, aquí tienen lo que pueden cazar. Son las consecuencias, dejando pasar. Un venado, trofeo, trofeo, es entre cuatro años y medio, seis años y medio, siete años y medio, ese es lo que se, es lo fuerte de la edad para cazarlos. Sí, sí, si ya el animal de ocho, a lo mejor nueve, diez años, ya va para abajo el animal, ¿verdad? Pero un animal de un año y medio, dos años y medio, tres años y medio, no debes de matarlo. Si quieres tener buenos trofeos en tu rancho. Así es. Pero, pues si te vale que es un tamalero, que es que el otro, te vas a poner tumbada, pues no esperes ver venados buenos en el rancho tuyo, ¿verdad? Vas a ver puros... Sí, sí, pero como luego dices, lo que siembras es eso, levantas, ¿verdad? Pero para agarrar estos venados, Asina, tienes que dejar de pasar mucho venado, chico. Muchos. Muchos venados. Y dos, tres, cuatro años. No, no, no. Para que tengas el fruto. Es que dice muchas veces la gente, es que en mi rancho no hay estos venados. No, sí hay. Deja pasar los medianos. ¿Dónde están los papás de esos? Dale. Deja los pasar. Y los vas a tener. Deja los pasar. Así es. Es que muchas veces está la vereda del venado y tú dejas pasar un venado. Y dejas pasar otro. Pero ellos están dejando el trío donde van y vienen, ni van y vienen. Los venados grandes ahí están adentro. No salen. No salen. Entonces, de repente, cuando menos se acuerdes, aquí se te va a presentar. El venado grande va. Deja ver, a ver, qué tracalada traen estos para allá. Cuando menos esperes, ahí está. Ahí está parado. Ahí está. ¿Por qué? Porque no existe ruido. El venado ya agarró confianza. El venado va a pasar a ver ese chiquitillaje, a ver qué va a hacer. Deja a ver qué trae. A ver qué. Andale. Ese es lo de un cazador. Exactamente. Eso es. La paciencia. La paciencia. Una. Pero ahorita sale un venado y tírale. No. ¿Qué para los tamales? Para los tamales. ¡Ah! Dijo mi torredo. Pero, bueno. Ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? De lo que quieran matar en sus ranchos. O lo que quieran matar en todo, ¿verdad? Mi amigo Guadalupe, muchas gracias por haber venido a este programa, La Cueva del Cazador. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a, posteriormente, los voy a volver a invitar. El día que guste, no más me avisa. Y aquí nos veremos. Con otros compañeros. Para intercambiar ideas, tips. Andale. Con los cimientos. Porque todo eso es muy bueno para la juventud. Andale, sí. Que está empezando. Sí, sí, sí. Que empezamos aquí en el club. Empezamos en el 96. Ajá. Éramos 25. Y ahorita son como 200. Sí, sí. Hay mucho, mucho cazador aquí en China. Y hay que enseñarles a cuidar, a respetar, con ética. Sí, sí. Profesionalismo. Para que siempre podamos tener. Buenos años, claro. Claro, sí. Sí, 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 sí. No me despido de ustedes. Nos vemos pronto. Un saludo. Guadalupe Bautista. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.